El momento de Barcelona no es el mejor ni en el campeonato local ni en la Copa Libertadores. En Nacional son conscientes del nivel del equipo de Rubén Israel, por eso saben que será fundamental ganar los tres puntos en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo. Desafortunadamente para ellos están pasando por un momento muy difícil, eso tenemos que aprovecharlo nosotros, venimos siendo primeros en el torneo local, entonces a demostrar eso. Sin embargo, saben que todos los partidos son diferentes, Barcelona sigue vivo en el grupo 7 y por esa razón el elenco de Guayaquil buscará sí o sí la victoria. Es un partido difícil porque es de Copa Libertadores y todos los partidos de Copa Libertadores son complicados independientemente de rival, Barcelona va a estar en su casa, tiene grandes jugadores y nosotros por la necesidad que tenemos de conseguir un buen resultado de sumar de tres, tenemos que ir con ese deseo de hacer las cosas bien. Osorio y sus dirigidos han estudiado el equipo de Rubén Israel y saben cuáles son las debilidades que mostraron en casa en el juego ante Estudiantes, Nacional debe ganar si quiere continuar con chances de avanzar en esta nueva edición de Copa Libertadores.